¿Qué tal? Rompemos programación para contarles sobre una operación policial con agentes del FBI que se desarrolla en el lujoso vecindario Coco Plum, en Coral Gables, donde reside el reconocido empresario inmobiliario Sergio Pino. Ahí se ejecuta una orden judicial. Y aquí vemos a esta hora de la mañana imágenes aéreas precisamente de nuestro helicóptero Alcon 23. Esto está ocurriendo exactamente en Coral Gables o por su parte, hasta ahora pues se ha dado muy poca información al respecto. En estas imágenes podemos ver ahora agentes. Vamos a ver si tenemos la oportunidad que la cámara de nuestro Alcon 23 acerque estas imágenes. Ahí lo vemos. Estábamos como que observando oficiales, al parecer sacando algo de la residencia. Esto se localiza en Coco Plum, pero no tenemos con exactitud lo que está buscando a esta hora de la mañana el FBI en compañía con varias agencias policiales. Efectivamente, los abogados de Pino también confirmaron que se encuentran en el lugar, en esa residencia, pero no ofrecieron más detalles. Vamos a recordar aquí que a finales de junio pasado agentes del FBI también allanaron no solamente la casa en Coco Plum, sino también la oficina de Sergio Pino en Miami-Dade. Todo esto en medio de un prolongado proceso de divorcio. Pino, como ustedes saben, prominente constructor y donante político, había cooperado con las autoridades tras el allanamiento y hace una semana diciendo que está abrumado y angustiado por lo que calificó de falsas acusaciones. Pino también recibió un aplazamiento hasta el mes de enero para esta audiencia que estaba programada para comenzar en julio en su caso de divorcio. Pino es un reconocido empresario de aquí del sur de la Florida y, por supuesto, desde hace dos años se está llevando a cabo en la corte este litigio con su ex pareja. Estas son imágenes en vivo. Cuando tengamos información actualizada sobre lo que ha estado buscando el FBI y varias agencias policiales en su residencia, vamos a estar aquí en Univisión 23 en cada uno de nuestros noticieros para hacerles llevar a usted la información veraz y certera de lo que nos digan las autoridades. Y, por supuesto, tendremos mucho más en Noticias 23 a las dos y media. Los esperamos.